Como un recuerdo hoy nos encontramos cara a cara para dialogar De las cosas que creímos que olvidamos Ya la vida nos quitó y nos dio Fue el orgullo que nos separó Fue muy tonto pero la vida nos sonrió Y sin dudar se fue la oportunidad De saber que tú estás bien en donde estás Cuéntame, cuéntame de tu vida ¿Qué has hecho de tu vida, amor? Si te ha ido bien o te ha ido mal Cuéntame, cuéntame de tu vida Sin rencores ni temores, por favor Cada vez para siempre hay un día Cuéntame, cuéntame de tu vida ¿Qué has hecho de tu vida, amor? ¿De qué nos sirven los remordimientos? Todo pasa por una razón Lo decidimos y cambiamos sentimientos Date cuenta que en la vida Nadie cambia solo por cambiar Pretendemos ser felices cada día Y sin pensar Se fue la oportunidad Se fue la oportunidad De poder tener Así nuestra libertad Cuéntame, cuéntame de tu vida Cuéntame, cuéntame de tu vida ¿Qué has hecho de tu vida, amor? Si te ha ido bien o te ha ido mal Cuéntame, cuéntame de tu vida Sin rencores ni temores, por favor Nada es para siempre Hay un final Cuéntame, cuéntame de tu vida ¿Qué has hecho de tu vida, amor? Si te ha ido bien o te ha ido mal Cuéntame, cuéntame de tu vida ¿Qué has hecho de tu vida, amor? Si te ha ido bien o te ha ido mal Cuéntame, cuéntame de tu vida ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, amor? ¡Oiga más! ¡Wow! Oye, sí, sí Son para romperte las venas Y romperte las venas Son rolas muy, muy llegadoras Honestamente Bueno, lo que pasa Que también cuando es una versión acústica Como que se hace más dramática Fíjate Sí, se pone así Como que está en chido el cuadro Así más chido Sí, sí, sí Pero ya También tiene lo suyo Fíjate Ya cuando está más instrumentada Más confianza a la banda Ya tocando la rola Se siente más de poder Pero sí, fíjate O sea, ahorita el punto de mi vida Es dejar Un mensaje Un mensaje positivo a la gente Que hay un porqué El que estamos nosotros ahorita En esta vida, ¿no? Por ejemplo Ahorita hay un porqué En el cual tú y yo nos volvemos a encontrar En el cual ahorita estamos compartiendo Este momento tan lindo Y la gente que nos está escuchando Oye, y hablando de gente Un gran saludo a Yumiko Un saludote Que me ayudó Que andaba Yo no se puede pronunciar su nombre Simplemente digo que Y Woods